Chucho Ponce es cumbia El Estado de México Para que lo baile y lo goce Publicidades viejito en New Jersey Gózala sonido sin bandera de Giuseppe Pablo El New York Y el cartel sonidero Los Dalís Ochinantla Los jefes de la cumbia DJ Chino Mix y la familia González Morales Allá Toluca Cumbia, rumba, mambo, mambo Cumbia, rumba, mambo, mambo Lo que le digas Te pone a bailar como chiquicha Chiquichiquicha Lo que le digas Te pone a bailar como chiquicha Chiquichiquicha Los Aristóteles Los Aristóteles Poca madre Para mí Para mí Y a lo que le digas Paco Pérez El famoso Frank En San Felipe Tepiclajan Ejejeje Y en Queens Nueva York Dennis Contreras Publicidades Publicidades El Superior La Organización MVP La Combinación Perfecta Publicidades Seriecita Y Publicidades El Sonidero Publicidades Cariñoso Y los VIP De los Éxitos Cumbia, rumba, mambo, mambo Cumbia, rumba, mambo, mambo Lo que le digas Te pone a bailar como chiquicha Chiquichiquicha Escúchala 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 Gracias por ver el video.